por el calor también por dinero hay gente que tiene dinero yo no conozco yo no he visto yo tengo mucho tiempo que no hay que traen como que son desechables son reusables yo llegué grande y me refiero a los cinco años y la norma ya sabía y andaba diciendo y supuestamente sólo sabía la la vez y vos le dijiste y yo desde el primer día claro está desarmado todos dicen lo mismo entonces ya se acabó y esto es la parte de la decoración muchas felicidades de nuevo y cuido mucho su baby puede ser también mucho usted mucho que le vaya bien mucha suerte lo va a tener en casa en el hospital está prohibido al menos que te agarre la tarde no digamos que te revienta la fuente siempre da una fecha digamos un laxo de tiempo por lo menos unos cinco días y si ve que se pasa se tiene que ir antes o algo que pase extra natural pero siempre la doctora me dijo que ya puede estar en el parque a la que te está bien ayuda 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 aunque sea hospital público vamos a hacer viajes cuando vayas a hacer porque está la de la Gabriela que se llama nacer con cariño y eso está tan bien bonito ahora te voy a decir embarazada igual cómo te trataron a vos viera cómo te trataron a mí digamos que van a estar viendo a la mona a las otras embarazadas separado nadie la conoce nadie la conoce y eso me dio más confianza ella me dijo que ella podía estar imagínate y te agarran cuando la tengas así callate y yo ya no puedo todavía pero ya cuando esté así ni me la veo dice que la Ale se puede hacer el favor dice no, 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 no la tía 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 que no se preocupe que no se preocupe porque en el hospital le hacen el favor a uno si está así la tía la tía la tía la tía la tía bueno, entonces, felicidades, mona esperamos que le haya pasado bien que le haya gustado y nos vemos en el baby shower ah, ok, dele yo quería agradecerle a a usted por qué por usted es posible si no, no gracias a la a la Jenny de verdad porque sí se ha se ha aportado y es verdad a mí me gustó bastante o sea, había las bichas la Andrea la Kays y a Paterna a todos o sea, todos de verdad las bichas que cocinaron la Camila y la Nayel estaba riquísima rica 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 comí todo y era una plata todos estaban diciendo que estaba rico y no a la sarca todo de verdad por yo también por esto a sugar las luces no, yo no le digo así a sugar al chelito todo o sea, en general en general al dj muchísimas gracias a mi dj choco aquel que se voló el dedo y ahora por bruto eso fue por bruto eso fue por bruto bueno, el pensado era novia no, eso fue por bruto por bruto por bruto por bruto por bruto sí yo pensaba que o sea, yo creo que a algunos les dije que me sentía rara porque la mayoría son nuevas y yo no es como que las conozca mucho ajá y me da penita pero en realidad todo eso está bien bonito y gracias porque son nuevas y todo pero pues sí, ayudaron y quedó bonito de verdad sí, ahí nos invitaron gracias 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 a la hora me respondió cuando le dije la muerte necesitas urgentemente a la hora acababa seguramente no hay que amanecer en piernas hay mamita jajaja gracias a todos de verdad un precio se los agradezco de todo corazón y pues nada espero que igual a los suscriptores una palabra de la niña por todo que dice la niña en qué tiempo se hace el baby shower si ahorita tiene cinco meses yo pensaba hacer eso y no las dos cosas se hacen a los siete y medio a los ocho pero lo más recomendable a los tres cosas en el baby shower más regalos ya saben que el sexo es también aunque no pero que no es normal las que trajeron ahora entonces si estamos hablando que que van a ser en julio eso quiere decir que al final de mayo más o menos junio y mayo ¿qué fecha es el final de julio? 14 segundos ah entonces si tocaría cabalitos los primeros días de junio y si me voy a decir que nazca el 14 de marzo no porque cumple igual que yo ah no me pregunto ya quiere que ya va a ser que dure va que dure hasta marzo que dure hasta marzo dije no ya es marzo pues puntas algo algo nomás quiere que el otro año nazca el otro año el otro año quiere que nazca hasta nalguitas ahí no ahí tampoco ya no le da paja antes no veía bien gordita la piel de noy claro la metida para que no le mercade va si él levanta a qué hora a la una a la dos de la tarde voy a venir a correr lo que levanta yo les escribo como a las cinco de la tarde voy a responder siempre acabándome no responde porque no quiere ahora se duerme a las cinco de la mañana y levanta a la una dos de la tarde ha cambiado ha cambiado horario ha cambiado horario yo sí le voy a dar un regalo bien especial para mí a la mona ya le había dicho yo a ella porque es un conjunto como trajecito diademita y zapatitos pero es tejido por mi bisabuela mi bisabuela se lo dio a mi abuela mi abuela se lo dio a mi mamá mi mamá me lo puso a mí y después mi mamá me lo dio a mí cuando yo estaba embarazada de niña pero como el niño no entonces ella me dijo la decisión tuya lo que vas a hacer con eso porque yo te lo regalé a vos y si viene la niña y si viene la niña y si viene la guarda ajá porque si viene niña después yo lo voy a tener y después te lo voy a dar ajá o sea viene este niño por mi bisabuela porque es tejido a mano entonces pase como un préstamo más o menos para que lo uses para la niña porque no tendrías que romper el aso porque aunque sea que vos no tengas una niña ajá el familiar aunque sea que vos no tengas una niña pero vos te lo puedes dar a tu hijo para que ese hijo se lo dé a la hija cuando él yo le voy a decir a mi tía que tengo una mujer a la hija si acaso tiene una hija pero si yo le dije la mona que no hay nada ok ay que bonito porque todavía no lo trajiste porque todavía no lo sabía yo me lo hubiera traído para ver ya sabía ya sabía le dije hola heidi como le dije a las dos oí el sarca dice que no sabía mira yo sabía pero no le dije a nadie vaya la sarca que vos le dijiste a ella mi hijo la ale le dijo a ella no quien la ale le dijo la ale le dijo la ale le dijo de perra si yo no que iba a ser niña cuando yo dije hablamos no pero vos estás hambriendo pero la sarca en la reunión que hicimos allá dijo que si ya sabía pero que no va a saber que voy la desea sabíamos que el diablo sabía cuatro fantásticos hija el amor no me supo y pudo enviando a todos y la mona merece la respuesta obviamente sabía el diablo como ni va a saber ella era mejor así así le quería mandar ay bueno entonces ahora sí ya tenemos que terminar porque tenemos que ya no agradecimiento agradecimiento también a mi papá porque yo no me esperaba así es tremendo realmente gracias al contacto con la con la hay y fue ya tenemos eso ahora el carro porfa gracias al contacto con la hay y fue como una semana le pidió Orlando y a ella no le dio a mí me dijo Orlando yo no sé esa que arruinó la sorpresa no a ella le había encargado que ella se encargara de eso y no no le respondió escucha den ah que estaba hablando y se me había pedido a ella primero y qué pasó y qué pasó ya no le contestó esta niña no sirve para misiones no contesta yo que pasa que esa no se estaba que no era para ella si contesta para los roperos contesta no regalo para ella que es para ella aquí dice yo si le contesté pero él ya no me contestó después bueno ¿quién no le contestó a quién pues ya no le contestó después quizás cuando quieren esa misión o sea la gente dice que se hace robada la gente dice que contestó a ver a los días no pero a eso y bien raro bueno a mí lo que Orlando me dijo que la Heidi ya no había dicho no pero bien raro porque aquí aquí todos contestan oiga lo que dijo oiga lo que dijo no a él si le contesto jajajaja y a él no le contestó nada por ejemplo bueno entonces monita ahora si nos vamos nos vemos el baby shower sería a finales de mayo digo o principio de ya sabes para porlando el carro el carro el carro el carro ah es cierto ah hoy ya vas a ver después va a saber que dice la Jenny y me dice ay me dice otra vez comida y con la gran parra qué sacrificio bueno hay trabajo todavía así que animos vámonos yo yo pensé que voy a tener una niña también jajaja